La tercera consola de Microsoft está repleta de juegazos, en parte porque durante la ya pasada generación muchos de los mejores títulos han salido para todas las plataformas, pero también porque durante los últimos años Xbox One ha conseguido ofrecer un buen ritmo de grandes exclusivos. Y aquí, en este especial de Vandal, hemos querido echar la mirada atrás para establecerlos que nuestra humilde opinión son los 30 mejores juegos de una máquina que intentó sin éxito revolucionar el ocio interactivo, pero es la hora simplemente de disfrutar con los títulos que aparecen en pantalla. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. En el puesto número 30 tenemos a Yakuza Like a Dragon. El título conserva los elementos característicos de las entregas protagonizadas por Kazuma Kiryu, las historias de la mafia japonesa, la representación de la vida japonesa, ciudades ficticias que interpretan continuo el ambiente de las reales. Un nuevo protagonista y un cambio del sistema de combate de Yo contra el barrio a un JRPG, por turnos, muy competente y sobre todo, gracioso. Número 29. Hades. Uno de los más originales que se pueden encontrar en el catálogo de la consola. A primera vista es una aventura de acción en perspectiva isométrica, con toques roguelike que nos desafían a superar todo el recorrido sin morir ni una vez, obligándonos a volver al principio en caso de que fallemos. Pero a medida que continuamos nos damos cuenta de que precisamente saber aprovechar esa repetición como herramienta narrativa es lo que más nos sumerge en la mitología. Dead Cells. Dentro de la acción es uno de los mejores juegos independientes de la última década, ambicioso y atrevido. Y es que la obra de Motion Twin utiliza la aleatoriedad para variar el camino en cada intento por llegar al final, pero cada una de esas salas está diseñada al milímetro. Ya se trate de zonas de plataformas, de escenarios cargados de enemigos que derrotar, con un sistema de combate fantástico o jefes finales que nos harán sudar. Resident Evil 7. Plantea una aventura de terror tan divertida como grotesca, una nueva fórmula con la que Capcom consiguió recuperar el favor de los fans de la saga. Y pese a sus notables cambios, como la cámara en primera persona que parece haberse convertido en un nuevo estándar para la saga, la esencia de los títulos originales reaparece aquí para dar lo mejor de sí, en una experiencia corta pero intensa que sabe ir directa al grano con una historia sencilla pero efectiva, siempre rindiendo un homenaje. Inside. Los creadores de Limbo firmaron en 2016 uno de los mejores títulos de la década pasada, no solo prestando atención al desarrollo independiente, sino también a las superproducciones. Es uno de esos juegos que no deja indiferente a nadie, con una estructura de desarrollo lateral con plataformas sencillas, rompecabezas y ciertas dosis de exploración que construyen una aventura con un ritmo pausado y muy bien medido que no nos deja soltar el mando. Número 25. Kader Instead. La verdad que el reboot no arrancó con muy buen pie. Si bien la base como fighting game era buenísima, estaba a falta de contenido y su modelo de juego free to play a lo League of Legends no convenció. Dos temporadas después, en 2016, consiguió convertirse en uno de los mejores exponentes del género en consolas modernas, con una cantidad de luchadores, escenarios, modos y otros contenidos abrumadora. Una mejora notable. Ojo con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. De la talentosamente de Hideo Kojima. Es la última entrega de la saga que dividió a la comunidad de fans entre quienes criticaban su atropellada narrativa que no hace justicia a la serie y quienes piensan que sus virtudes pesan más que sus defectos. Dejando a un lado este debate, sigue siendo vigente por cierto, lo cierto es que el título se ha convertido en uno de los videojuegos de sigilo más aclamados de todos los tiempos. Vamos con Sea of Thieves. Los creadores de Banjo y Kazooie pusieron sobre la mesa una aventura multijugador de piratas donde la comunicación a viva voz entre los jugadores es imprescindible hasta para sacar el barco del muelle. La idea se centra en buscar tesoros y derrotar esqueletos por las distintas islas del mar de los ladrones, pero lo interesante es lo que ocurre en esos trayectos, encontrarse con otros piratas con los que combatir o colaborar orgánicamente, una tormenta que nos haga reparar el barco o el gran Kraken, siempre dispuesto a devorarnos. Psychonauts 2. Tres lustros después del primer juego, las aventuras de Rats y el resto de los Psychonautas continúan en este título. Un juego de plataformas que nos lleva a niveles que derrochan la originalidad jugable y visual ubicados dentro de las mentes de distintos personajes. Con un tono humorístico, trata con acierto temas complejos como la pérdida, el amor, la depresión y otros temas de salud mental. Una maravilla visual, argumental y jugable. Es el momento de Batman Arkham Knight. Aunque ya han pasado varios años desde el cierre de la saga, todavía nos seguimos acordando. Las oscuras noches en Gotham no se olvidan tan fácil, y es que esta tercera entrega hacía tantas cosas bien. Sabía reunir todos los componentes que habían hecho brillar a Arkham Asylum y Arkham City y llevarlos un paso más allá. El título lucía unos gráficos de infarto que todavía hoy aguantan el tipo, y por supuesto, añadía la excitante posibilidad de conducir el Batmóvil para pasárnoslo en grande. Resident Evil 2 Remake. Uno de los mejores remakes que se han hecho en muchísimo tiempo. La aventura de terror que pudimos conocer originalmente en la primera Playstation cobra una nueva profundidad en esta mejora visual y jugable de un clásico imperecedero que adapta con cierta libertad. Las calles de Arkham City, la comisaría, los tomis y sobre todo, el temible e imponiente Mr. X, son los protagonistas de esta obra que te mantendrá en tensión. Vamos con Dishonored 2, una de las mejores aventuras que se pueden disfrutar en consolas modernas, una continuación de la fórmula con la que Arkham Studios sorprendió años atrás y que encontró en esta secuela un más y mejor con el que consiguieron exprimir al máximo las virtudes de la saga, un magnífico diseño de niveles con algunas de las fases mejor pensadas y ejecutadas de la historia del videojuego, y un versátil sistema de mecánicas que nos permite afrontar los desafíos de la manera en la que queramos. Con Halo Infinite se llevará al Spartan 117 a una aventura con estructura de mundo abierto donde se entremezclan los niveles lineares clásicos de la saga, justo eso es lo que consigue ofrecer un juego de disparos excelente, intenso y dinámico, ya sea al conquistar las bases de los desterrados repartidos por el anillo Z, al introducirnos en las fases más cerradas o a combatir a jefes finales que suponen todo un reto, y ojo a su multijugador gratuito. Es el turno de Forza Motorsport 7. Este simulador de conducción de Turn 10 Studios es uno de los mejores exponentes históricos de su género, un título repleto de vehículos, pistas y modos para un jugador y multijugador, con un sistema de ayudas personalizables que lo hacen accesible para los novatos y profundo para los más experimentados. Además es todo un espectáculo audiovisual que en su estreno sirvió para demostrar de lo que era capaz Xbox One X. Vamos con Cuphead. El pequeño equipo de desarrolladores independientes colmó las expectativas depositadas en este juego cuando el Run and Gun de dificultad endiablada se estrenó en 2017. La aventura que puede jugarse en solitario y con otro jugador no solo destaca por ser un reto divertidísimo, sino también por su apartado audiovisual, inspirado en la animación de los años 50. Así es, con protagonistas y enemigos que vemos en pantalla y derrochan vida y personalidad. Es el turno de Sunset Overdrive. Los creadores de Spearow y Resistance firmaron en 2014 una animada, desenfadada y frenética aventura de acción en mundo abierto que tiene referentes tan variados como Ratchet & Clank y Jet Set Radio. Es un título donde moverse por su ciudad patinando sobre raíles, saltando y escalando es un auténtico placer, pero donde también es divertidísimo acabar con las hordas ingentes de monstruos mutantes utilizando armamento imposible. Vamos con Nier Automata. Platinum Games es una de las compañías que mejor entiende el género del hack and slash y Yoko Taro, es una de las mentes más visionarias de la industria, así que no es de extrañar que juntos sean capaces de publicar títulos como este, cuya mezcla de género se siente fresca y orgánica en todo momento. Entrega que presenta una jugabilidad pulida, unos personajes carismáticos y como es natural, una historia original repleta de ideas asombrosas y múltiples finales. El número 13 es Ori and the Blind Forest. Es uno de los títulos en dos dimensiones más bonitos que se han hecho jamás. Sus entornos naturales, su estilo de dibujo, sus animaciones, el uso de la iluminación y los contrastes, el diseño de los personajes, una captura de pantalla sorprende y un vídeo te deja boquiabierto. Pero además es una aventura de plataformas con cierto reto y siempre divertidísima, gracias a la inclusión paulatina de poderes tan interesantes que la hacen ambiciosa y gratificante. Vamos con Doom Eternal. Los amantes de los shooters no pueden perderse este juego. Si el Doom de 2016 ya era un juego espectacularmente rabioso y divertidísimo, esta secuela eleva las cotas de calidad hacia el mismísimo cielo, gracias a la introducción de mecánicas adicionales, diseños de enemigos requetepensados y escenarios que promueven el movimiento constante. Desde It Software se ha marcado una obra con un gameplay capaz de ponerle el corazón a cien a cualquiera. A Gears of War 4 se le puede achacar el haber sido demasiado continuista y una primera sección de su modo campaña donde los robots tenían demasiado protagonismo a costa de los más interesantes Locust. Pero a pesar de ello seguía siendo Gears. No solo eso, era el primer Gears de la nueva generación. Es decir, un shooter en tercera persona divertidísimo, intenso, con una violencia explícita casi cósmica y con un apartado audiovisual increíble. Además con un multijugador abismal. En el número 10, Monster Hunter World, que supo introducir las novedades suficientes para hacer evolucionar la saga de la forma más acertada posible. No solo apostó por una escala mucho mayor en la que el diseño de monstruos y escenarios consigue brillar todavía más que en juegos anteriores, sino que además se hizo más accesible a nuevos públicos sin perder por ello su esencia, profundidad y dificultad. Es todo lo que podemos pedir a un juego de esta serie, con algunos de los mejores combates de todas las entregas. Número 9, Dark Souls 3. From Software lleva años refinando una manera de hacer videojuegos que alcanzó la cúspide con este título. Una entrega ceñida a la estructura más tradicional de la serie Souls y que con ese afán continuista consiguió ofrecer una aventura larga, apasionante, profunda, completa y con los habituales niveles de exigencia, excelente diseño de niveles y una enrevesada narrativa fragmentada a lo que nos tiene acostumbrado el equipo dirigido por Hidetaka Miyazaki. Vamos con Sekiro Shadow Dwight Twice. Con las bases de sus anteriores producciones, en este nuevo título apostaron por una acción más rápida y por dejar casi de lado todos los elementos RPG. Aquí no existe el farmeo. Es una nueva apuesta por los físicos duelos a espada que casi hacen que sintamos los invites enemigos en nuestras propias manos. Invites que, por cierto, nos llevarán una y otra vez a la muerte. Da igual donde esté ambientado, From Software nunca defrauda. Grand Theft Auto V. Técnicamente es un juego de la generación anterior, pero la política de relanzamientos de Rockstar Games con esta entrega comenzó en esta plataforma y lo hizo con una de las mejores revisiones que ha tenido Grand Theft Auto V. Su llegada a Xbox One no solo supuso una mejora gráfica mucho más notable que la que ha recibido para Xbox Series X y PS5 recientemente, sino también una nueva puerta para aquellos que se quisieran interesar por su brillante propuesta singleplayer y, por supuesto, su ya conocidísimo GTA Online, Forza Horizon 5. Playground Games lleva una década reiterando, remozando y mejorando su fórmula de juegos de conducción arcade en mundos abiertos casi paradisíacos. Habrá a quienes le gusten más las carreras intrincadas de Reino Unido o las playas de Australia, pero cada entrega ha construido sobre la anterior. Aquí estamos en un México abrumador. Actividades variadísimas para un solo jugador, con un cooperativo y competitivo online muy mejorado. Su mayor virtud es cómo se adapta a cada tipo de jugador. Número 5. The Witcher 3 Wild Hunt. Cualquier amante de las buenas historias de rol y fantasía sabrá que este título es claramente uno de los mejores que se nos ha dado en la historia de los videojuegos en este género. Estamos hablando de una auténtica joya que perdurará en el tiempo como una obra maestra. Un juego que, como los vinos, envejecerá cada vez mejor. La épica conclusión de la epopeya de Geralt de Riva por parte de CD Projekt Red pone la guinda en el pastel con un mundo gigantesco, rebosante de vida y personajes únicos. Número 4. Ori and the Will of the Wisps. Estrenaron la década ofreciendo uno de los grandes exponentes del género al nivel de los grandes nombres. Si bien es cierto que pierde parte del factor sorpresa por su predecesor, la última aventura de Ori está repleta de nuevas ideas en su estructura y en las habilidades del protagonista, que son absolutamente transformadoras. Con imágenes en pantalla bellísimas. Llega el puesto número 3. Red Dead Redemption 2. La obra maestra de Rockstar Games, y eso son palabras mayores. Es su videojuego más ambicioso y maduro y la perfección milimétrica de todo lo que esta compañía sabe hacer bien, que no es poco, con una gran historia de Arthur Morgan y un maravilloso online. Es hora de impresionarnos con las aventuras del salvaje oeste, que jamás se ha representado con tal grado de realismo como aquí. Como habíamos dicho, una obra maestra. Pero llega el puesto número 2. Gears 5. Que tenía una misión. Quitar la percepción de que The Collision no podía hacer un trabajo tan bueno con la serie como Epic Games. Y lo consiguió. Su campaña espectacular audiovisualmente. Tenía niveles clásicos cargados de ritmo que están entre los mejores de la saga. Además se arriesgó a añadir zonas de mundo abierto que quizás sean menos tensas. Pero que funcionan muy bien. Toque RPG y estratégico con el robot Jack. Y un multijugador repleto de modos. Y el número 1 se lo lleva Elden Ring. From Software ha firmado de nuevo una soberbia obra maestra que pese a su reciente lanzamiento, ya merece un puesto en lo más alto de la lista de mejores videojuegos de Xbox One. Hablamos de Elden Ring. La apuesta por combinar mundo abierto y Formula Souls con lo que Hidetaka Miyazaki, con la ayuda del escritor George R. R. Martin, ha conseguido sorprender a todo el mundo. Es un proyecto colosal, irrepetible, que nos deja con la boca abierta a cada paso que damos, con su siempre épica dificultad. Esto ha sido todo familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, cuáles echéis en falta, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.